El paso del tiempo y las contiendas permanentes provocaron más errores que aciertos en las confundidas fuerzas aliadas. Hacia el final del año 1916, ningún soldado del frente occidental veía con buenos ojos la llegada de un nuevo invierno. Las trincheras heladas y los interminables traslados a pie a lo largo de la frontera este francesa atentaban contra la integridad de las tropas que padecían mientras aguardaban las nuevas órdenes. Tras dos largos años de estancamiento y vidas perdidas, muchos apenas podían agradecer el haber sobrevivido a las agridulces victorias de los combates de Verdun y Somme. El imperio alemán, por su parte, había decidido reformular sus estrategias para el año 1917, que recién comenzaba. Los generales Ludendorff y Hindenburg al mando, que se vieron limitados y en inferioridad de tropas, se reorganizaron empleando métodos férreamente defensivos en el límite franco-alemán, que no demorarían en sorprender a los surgidos aliados. El frente occidental, compuesto principalmente por Francia, Gran Bretaña y Canadá, pasó en gran parte a ser comandado por el general francés Robert Nivell. Este comenzó a preparar una arriesgada doble ofensiva para romper definitivamente la gruesa línea alemana. Su plan consistía en lanzar un ataque ceñuelo de tropas británicas y canadienses por el noroeste francés, cerca de la ciudad de Arras, mientras él se preparaba con las divisiones francesas para una enorme ofensiva al sur. Los alemanes se volcarían en masa a defender el norte, dejando huecos que había que aprovechar. Según el entusiasta Nivell, las amuralladas y distraídas líneas alemanas no demorarían ni siquiera 48 horas en resquebrajarse. Entonces, ¿qué sabes sobre la batalla de Arras cuando los británicos y los alemanes se enfrentaron sin cuartel durante casi 40 días? No te muevas de tu pantalla porque en los próximos minutos te contaremos todo acerca de un sangriento combate que comenzó como una maniobra de distracción y terminó siendo determinante en el futuro de la Gran Guerra. ¿Estás listo? Pues entonces prepárate para viajar en el tiempo. 1917 debía ser el año en que terminara la guerra. Este era el pedido de los distintos gobiernos del Frente Aliado, quienes solicitaban medidas drásticas al alto mando. Sin embargo, desde la política no se hacía más que cambiar cúpulas militares y mover comandantes y generales de un lugar a otro. Las bajas incrementaban de a cientos de miles batalla a batalla y se contaban por millones desde el inicio de la guerra en 1914. Las fuerzas alemanas permanecían resistiendo ferozmente los embates de Occidente. Por tanto, para los aliados esos combates ganados nunca sabían a una victoria real. Debía hacerse algo y de inmediato. Desde mediados de 1915, las líneas de trincheras aliadas yacían extendidas desde la costa de Bélgica hasta la frontera con Suiza y atravesaban el territorio francés. El imperio alemán ganaba y perdía posiciones constantemente. Era el llamado punto muerto de la guerra, en el que los aliados intentaban romper líneas alemanas aparentemente impenetrables. Con el objetivo de lograr un buen resultado de una vez por todas, el general Nivell convenció a las autoridades británicas y canadienses de asediar las trincheras alemanas en Arras, territorio francés. De esta manera, según el general, se podría atacar y a la vez penetrar y atravesar las líneas enemigas, lo que llevaría a las tropas sobrevivientes hacia sus aliados para luego avanzar a campo abierto. El asedio debía obligar a los alemanes a reforzar y trasladar sus tropas de sur a norte. Mientras esto ocurría, Nivell atacaría con las divisiones francesas 80 kilómetros al sur para perforar definitivamente el infranqueable muro alemán. Esta operación sería conocida como la ofensiva Nivell, quien aseguraba que en un par de días terminaría con la guerra definitivamente. En Arras, el objetivo británico era, además de atraer divisiones alemanas, tomar territorio elevado sobre el nivel del mar, ocupado por el imperio alemán que dominaba la llanura de Due. El primer asalto se realizó el 20 de marzo de 1917 y fue de un volumen considerable, mediante una serie de bombardeos británicos a un territorio amplio entre Bülkur al sureste y Vimy al noroeste. Aprovechando la confusión del enemigo, las tropas canadienses que avanzaban desde el norte tomaron momentáneamente la cresta alta de Vimy. A su vez, las unidades británicas centrales ganaban espacio hacia la frontera alemana de oeste a este. Sin embargo, en el sur y cerca de Bülkur, las tropas británicas con apoyo australiano no pudieron avanzar. Fueron sorprendidas por una defensa de trinchera alemana que decididamente había alterado su táctica. Más tarde, esa estrategia sería conocida como la defensa elástica. El mecanismo defensivo consistió en una hábil redistribución de las primeras líneas, que dejaban un delgado hilo de hombres al frente y replegaba a la gruesa artillería un par de kilómetros hacia la retaguardia. Podría decirse que Ludendorff y Hindenburg emplearon esta estrategia acertadamente, aunque no lograron evitar una cantidad de bajas escalofriante. Los bombardeos y el asedio de los aliados al perímetro persistieron hasta el 4 de abril, cuando decidieron expandir la línea de fuego a lo largo de 40 kilómetros. Fueron 15 días de pesadilla para las tropas de trinchera alemanas. Se calcula que en dicho lapso, los británicos lanzaron cerca de 2.700.000 proyectiles. Para el 9 de abril, increíblemente, las tropas alemanas mantenían su resistencia, aunque algo retraídas y sin romper filas. Esa mañana se inició el asalto definitivo. El clima estuvo a favor de los aliados, ya que en medio de una pesada neblina lograron avanzar conjuntamente y sin ser vistos por los observadores enemigos. La decimosegunda división británica progresó por el centro, al este de Arras. Su objetivo era ocupar la colina que dominaba la ruta entre Arras y Combré. Finalmente este objetivo fue cumplido luego de formidables combates que acontecieron entre el 10 y el 11 de abril. Simultáneamente, la tercera división se adelantó al sur de la ruta, con el fin de aniquilar a toda tropa alemana, apostada en la prolongada trinchera que conectaba Vancouver con Fegi. Contra lo imaginado, fueron las divisiones canadienses las que lograron el mayor éxito de la contienda. Cuatro de ellas asaltaron con bravura el flanco oeste de la cresta de Bimí, apoyadas por barreras de efectiva artillería móvil y algunos pocos tanques. Entre la noche del 10 y la tarde del 12 de abril de 1917, tras salvajes enfrentamientos cuerpo a cuerpo y heroicos desplazamientos artilleros, las tropas de Canadá lograron tomar la totalidad de la colina. Los soldados alemanes fueron severamente castigados en esta ofensiva y se dice que algunos sobrevivientes terminaron por huir despavoridos de la zona. La pérdida de la colina de Bimí provocó cierta rispidez en el alto mando alemán y tanto Ludendorff como Hindenburg se acusaron mutuamente por el fracaso. La defensa elástica no logró resistir el embate aliado en un sector clave. El ejército alemán envió reservas y tropas rápidamente. Por su parte, el frente occidental se demoró en continuar ejerciendo presión. Para cuando lo intentó y avanzó hacia el este de Arras, el imperio alemán ya se había reorganizado y presentaba nuevamente una resistencia inquebrantable. De todos modos, la toma de Bimí era un hecho consumado, considerado como uno de los mejores resultados militares por parte de los aliados en toda la guerra. Sin embargo, las bajas británicas y canadienses, estimadas en aproximadamente 158.000 hombres, y las alemanas en 120.000 soldados, hicieron de la batalla de Arras una victoria a medias. ¿A qué costo se había cumplido el objetivo? Como sea, independientemente del resultado de la embestida dispuesta para el 16 de abril por parte de Nivel y sus divisiones francesas, la batalla de Arras resultó mucho más que una simple operación de distracción. Es así como llegamos al final del video y queremos preguntarte, ¿Quién consideras que ganó este combate? ¿Los aliados por haber hecho retroceder a los alemanes? ¿O el imperio alemán por haber ocasionado más daño al enemigo? Déjanos tu opinión en la bandeja de comentarios y no olvides suscribirte y activar las notificaciones para conocer muchos más sucesos militares que dejaron su huella en la historia. Esto fue todo en un nuevo episodio de Historia Militar. Gracias por acompañarnos hasta el final. ¡Nos vemos en el próximo video! ¡Gracias!